Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy te voy a preparar una mango nada. Vamos a necesitar un mango, chamoy, que es una salsa de flor de jamaica con tamarindo y otras cositas más, es bien rica. También tajín, que es limón picante y sal en polvo. Tengo agave, puedes usar azúcar o miel si tu mango no está tan dulce, ¿ok? Tengo por acá pulparindo, que es un dulce de tamarindo. A veces es picante y también hay sin picante. El que voy a usar no tiene picante. Y por acá tengo un molde que es de silicón, donde lo voy a apoyar en una fuente que sea dura para que la mezcla no se me derrame. Por acá tengo el mango, lo que voy a hacer es simplemente retirarle toda la piel y sí, yo utilizo pelador de papá, es más fácil así. Por acá tengo el pasito de la licuadora, que es estas licuadorcitas pequeñas, puedes usar la licuadora regular. Voy a picar de esta manera a lo largo y después del otro lado hasta que me salen unos cubitos, puedes picar como quieras. La cosa es que entren en el vaso de la licuadora para ayudarlo a licuar. Ahora voy a eliminar los que son los bordes porque quiero hacer trocitos más pequeñitos. Voy a empezar a cortar ahí y de ahí un poco como que cortarlos chiquitito. Por acá tengo jugo de mango, puede ser de naranja si no tienes, le agregas ahí en el vasito un poco de agave, miel o azúcar porque mi mango estaba para nada dulce. Un poco de tajín al gusto, yo lo puse bastante porque me encanta y también le vamos a poner un poco de chamoy. Vamos a llevar a licuar y ahora en el molde voy a poner un poco de chamoy y esto es al gusto, ponlo como quieras. También un poco de tajín y seguidamente de un poco nada más de la mezcla. ¿Por qué un poco? Porque ahora los trocitos de mango que hemos cortado bien chiquititos, los vamos a agregar encima de la mezcla. Ahora el pulparindo lo voy a partir, miren lo puedes partir con cuchillo, a mí se me hace más fácil con la mano porque en el cuchillo se pega. Luego pones el resto de la mezcla de la mangonada, cubriendo un poco todo. En estos dos espacios voy a poner un poco de la mezcla con mango picado, sin pulparindo, sin chamoy, sin nada. Y ahora lo llevamos a la nevera a congelar. No me aguanté, me comí uno, está delicioso. Se desmoldan, mira, súper fácil. Esto lo puedes hacer en vasitos de helado, en otro molde, como tú quieras. Voy a meterle un mordiscón y está muy sabroso, refrescante. No pica, tiene un dulcecito medio como que pica pero no quiere picar. Ácido pero no del todo. Me encantó esta mangonada. Espero les haya gustado esta receta. Si es así y eres nuevo, suscríbete a mi canal. Ella es Candy, mi cotón de Tuliar y juraba que este helado era para ella. Le metió un lameta a su amigo. Yo sigo viva, compartimos babas. No se preocupen por mí, ni mi salud. Ella tiene sus propios videos los días sábados. Te invito a seguirla. En redes sociales también síguenos, por favor. Y yo les traigo recetas para ustedes todos los miércoles. Bye.